En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, gata valiente de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Sí, en el casting de 19. Otra. Y algo no que me invade, todo viene de dentro. Nunca lo que me sacie y siempre quiero lo hambriento. Todo me queda grande para no estar contigo, sabes, quisiera. Gracias. 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 Bueno, pues soy Omar, vengo de Guadalajara, tengo 26 años y me dedico a las ambulancias. Soy técnico en emergencias sanitarias y oposito actualmente a bombero de la Comunidad de Madrid y eso es un poco lo que hago en mi día a día. Tengo una charanga, toco el saxofón tenor y bueno, que ahora en verano es cuando más trabajo hay y lo compagino ahí con mi trabajo y los estudios y la verdad es que bien. ¿Qué pasa con la música desde donde te viene y en otras salas? Pues yo desde bien pequeño he sido como bastante hábil con los instrumentos y tal y de pequeño empecé a tocar la guitarra ahí en mi pueblo y demás y luego el saxofón empecé a tocarle en la banda del pueblo y ya poco a poco pues autodidacta pues me fui interesando más el mundo y fui interesándome más y al final pues conseguí llegar a tocar de manera semiprofesional en una charanga. Que quieras o no pues tu dinero te sacas y bueno. Y lo de cantar me viene pues porque siempre me ha gustado y es verdad que nunca lo había exteriorizado, siempre había sido una cosa mía, propia de mí y hasta que un día pues me dijo mi hermana joder, lo haces de puta madre pues exterior y dejadlo y tal y ahí fue cuando empecé a subir un poco pues covers en las redes y tal y cuando vi que pues a la gente le gustaba y demás dije joder pues igual era yo que no lo tenía muy claro y el resto sí. Así que eso. Entonces te habías presentado a tu castigo en el 2019? Sí. Pues alguno de los artistas más así? No, o sea, mucha gente me lo ha preguntado y me lo dice siempre que pues preséntate pues a otros talent shows y tal, pero es que a mí lo que me gusta es OT, ¿sabes? Y es lo que quiero hacer, ¿sabes? Porque al final la formación y tal es lo que a mí más me llama la atención y el estar conviviendo con gente y tal. Entonces por eso decidí OT y lo decidí en 2019 que fui, pasé a la segunda fase y tal, hice la segunda fase y oye, como experiencia la hostia, no hubo suerte, no conseguí pasar a la tercera fase pero... Y ya tenía ahí esa cosilla que digo joder, ha vuelto OT, digo tengo que presentarme, sí o también. Y elegí Valencia porque podría haber ido al de Madrid, que es el que más cerca me pilla, pero justo las fechas de septiembre me pillaban un poco mal. Entonces dije, pues mira, Valencia que es así un poco lo más cercano y también porque tenía ahí ese toque melancólico de cuando estuve la anterior vez, que fue aquí en Valencia también, así que quería volver solo para quitarme la espinita del año pasado, vamos, del anterior castigo. ¿Es en Guadalajara? Sí, en Guadalajara, está al lado de Madrid. ¿Este año tenías que empezar la segunda fase? Pues este año, gracias a Dios, lo tengo más claro que la última vez, porque la última vez un poco con los errores de Novato, ¿no? Y cometí el error de cambiar de canción en el último momento, una canción que quizá me sabía menos, que no la había cantado tanto y ya este año me he dicho, voy a ser fiel a lo que a mí me gusta y a lo que quiero. Y ya un poco lo tengo claro y lo he practicado y tal, y ahora pues me iré al hostel y ahí en la terracita me pondré con la guitarra a practicar, qué remedio. Pues muchas gracias. Vale, ahora sigue mirando a cámara tu nombre y tu número, ¿vale? 5031. Soy Omar y soy el 5031. ¿Omar es el apellido? ¿Te puedes creer que la pegatina 5030? O sea... Sí, es que no me había dado cuenta ahí. Pues es que en OT 2019 cuando me pusieron la pegatina era el 5030 y ahora soy el 31. Quizá es una señal del destino que me está mandando señales, ¿no? Veremos a ver. Sí, sí, la tengo guardada. De hecho, el pendrive de las canciones de la segunda fase me he traído el mismo y, claro, lo guardé todo junto. Entonces, claro, he sacado la pegatina, no me la quería traer y el pendrive está con las canciones de la fase de 2019. Así que no, muchas gracias. ¿Y tu nombre y apellido? 5031. Buenas, soy Omar Samba Castro y soy el 5031. Buenas. Pues yo soy Omar, tengo 26 años, soy de Guadalajara, vengo aquí a Valencia, aparte de porque el 19 de septiembre me venía un poco mal, porque son las fiestas de mi pueblo. También es que tengo un toque romántico ahí porque me presenté en la edición pasada, en 2019, y vine aquí también a Valencia con mi mejor amiga. Entonces ya, como se me quedó tan buen sabor de boca, dije, oye, pues ¿por qué no, cariño? Vamos para allá. Y me vine. Y llegaste hasta el casting final, ¿verdad? No, 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 me quedé aquí. ¿Te quedaste aquí? O sea, no aquí, bueno, no sé si... Quiero aquí. Y eso, soy de Guadalajara, toco en una charanga, el saxo tenor y el alto también. Y bueno, y la música pues un poco siempre ha estado alrededor de mi vida. Siempre de manera autodidacta, porque la guitarra la aprendí yo solo, el saxofón igual, pero bueno, que yo qué sé. Y bueno, la primera canción va a ser por el bulevar de los sueños rotos, de Joaquín Sabina, con Pablo. En el bulevar de los sueños rotos vive una dama de poncho rojo, pelo de plata y carne morena. Mestiza ardiente de lengua libre, de gata valiente, de piel de tigre, como de rayo de luna llena. Por el bulevar de los sueños rotos pasan de largo los terremotos y hay un tequila por cada duda. Cuando Agustín se sienta al piano, Diego Rivera, lápiz en mano, dibuja Frida Calo desnuda. Se escapó de una cárcel de amor, de un delirio de alcohol, de mil noches en vela. Se dejó el corazón en Madrid, quien supiera reír, como llora esta vela. ¿Qué más has preparado, Omar? Pues es una con guitarra. Bueno, pues la siguiente canción que voy a tocar, la voy a tocar con guitarra. Y es Por la boca vive el pez, de Fito y los fitipaldis. Pero está inspirada un poco en una versión que hizo Neil Moliner, en un programa que además estuviste tú, que se llamaba, no sé, la canción mejor cantada o no sé qué. Y hecha con mucho gusto, a mi parecer. La mejor canción jamás cantada. Jamás cantada, sí o nunca he cantado yo. Era un título bueno, un poco así. Yo sé que ese programa era. Así que bueno. Y a mí. Ay. Ba de. Y. diagrama Compagan. Bela. grande para no estar contigo, sabes que quisiera darte siempre un poco más de lo que te pido. Sabes que soñaré si no estás que me despierto contigo, sabes que quiero más, no sé vivir solo por cinco sentidos y este mar cada vez guarda más barcos hundidos y no, 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 no. Y tú eres aire y yo papel, donde vayas yo me iré, si me quedo a oscuras luz de la locura, ven y alúmbrame. Y alguien dijo alguna vez, por la boca vive el pez, y yo lo estoy diciéndote, lo estoy diciendo otra vez. Muy bien, muchísimas gracias Omar. Muchas gracias a vosotros. Gracias. Que den un paso al frente por favor, 5073. Alejandro. Os tenéis que saber el número, eh. 5031, Omar. Tenemos a la mosca de la tele aquí. Y 5032, Dena. Los tres seguís en el casting, felicidades. Al resto, gracias por haber venido, que tengáis suerte. Y tenemos preparados al siguiente grupo. ¡Uuuh! 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 No, de Guadalajara. Bueno, Omar, ¿de dónde has pasado, resulta más secuencias? Pues mira, ahora mismo estoy un poco pletórico, porque, no sé, es un cúmulo de sensaciones. Me he puesto más nervioso cuando he terminado que cuando antes de empezar, o sea, ha sido un poco raro. Pero, bueno, ahora la verdad que estoy un poco que no me lo creo, pero encantadísimo, encantadísimo de la vida. ¿Qué ha sido el momento en el casting? ¿Cuál es 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 el momento en el casting? Sí que han empezado a subir un poco y encima empecé a sudar así un poquillo y me empecé a poner un poco más nervioso, pero bueno, luego guay. Y tenía ahí una cosilla pendiente, que era el tocar la guitarra y a la vez cantar, porque al final lo hago mucho, pero lo hago en mi casa o lo hago así en un ambiente más distendido, con mis colegas echando unas cervezas o tal. Pero luego de subirme así a un escenario y tal, pues tampoco mucho. Entonces tenía ese miedo de cómo gestionar los nervios con la guitarra y el canto, pero bueno, creo que lo he salvado un poquillo. Bueno, pues ese momento ha sido cuando me han entrado los nervios reales, o sea, me he puesto súper taquicárdico y tal, porque claro, o sea, te manda a dar un paso al frente y tú dices, ay, sí, sí o no, sí o no, yo quería pensar que sí, porque iba a dar súper confiado. Entonces, claro, pues ya cuando me lo ha dicho ha sido como, joder, uff, he relajado así un poco y ha sido como, uff, la hostia. Ya me he abrazado con mis compañeros y súper guay, súper guay. Pues el casting final, pues a seguir currando y las canciones que he seleccionado, pues iré machacándolas para hacerlo lo mejor que pueda. Y bueno, creo que tengo tiempo de aquí a octubre para hacerlo mejor, para mejorar lo que poco que pueda. Así que eso, y disfrutar el verano también. Creo que va a ser un verano de estar relajado y disfrutando. Pues yo creo que aportaría, por qué no decirlo, un poquito de alegría, porque yo considero que me considero una persona bastante dicharachera y tal, que me encanta socializar, hablar con unos, con otros, reírme y jugar y tal. Entonces yo creo que eso es lo que podría aportar, alegría y bueno, eso es un poco. ¿Por qué tienes en el programa? Pues es que claro, OT para mí ha sido un programa que nos ha acompañado a media España y más de ella toda la vida y tal, siendo niños. A mí por ejemplo, yo tenía 5 años, ¿sabes? Cuando empecé OT. Entonces claro, luego volvió OT17, maravilloso, justo me pilló que yo estaba viviendo fuera por entonces, estaba viviendo, estaba estudiando fuera. Entonces claro, estaba justo en ese momento en el que yo todavía no me había integrado donde estaba estudiando y demás. Entonces claro, ahí fue cuando apareció OT y se implantó en mi manera de ver las cosas y de ser, porque me ponía el OT 24 horas y me ponía con ellos a comer, luego me veía el pase de micro, cenábamos, cenaba con ellos. Entonces eso fue un poco lo que me empezó a mover y me hizo dar el paso de presentar. ¿Y el tema de un poco? ¿Cómo te llamas Omar? ¿Me presenté a Omar? ¿Me vas a presentar desde el director? Vale. Activa la cámara. Buenas, soy Omar, tengo 26 años, vengo de Guadalajara y bueno, me presento aquí en Valencia porque el casting de Madrid, aparte de que me pillaba un poco mal de fechas, también hay un lado romántico que tengo yo con Valencia y con el casting de OT, porque en 2019 me presenté también, no pasé de la segunda fase, entonces tenía ahí un poco ese lado romántico que me decía que tenía que venir y bueno, creo que me he dejado llegar por mis impulsos y he hecho bien, creo. Pues actualmente trabajo como técnico en emergencias sanitarias, en no ambulancia, estoy opositando a bombero de la Comunidad de Madrid, que es verdad que queda un largo camino para llegar a ello y bueno, la verdad que si entro en OT pues leo por culo a la oposición, así que claro. Pero sí, eso es un poco lo que hago y bueno, ahora en verano también toco en una charanga, entonces ahora en verano pues hay más jaleo y eso porque la charanga no para, de pueblo en pueblo y por ahí. Claro, el tema de la música, a ver, yo es que claro, yo un poco desde bien joven, pues por circunstancias de la vida tuve que ponerme a currar bien temprano, entonces yo a los 18 ya estaba currando, entonces ha sido un poco como yo sé que tengo que currar y tal, pues demás, pero aparte entraba la música en mí porque era un poco mi manera de evadirme, de, yo que sé, de alegrarme, de, entonces cuando tenía un mal día pues me llegaba a casa, me cogía la guitarra, le daba ahí cuatro acordes y yo feliz. O cuando estábamos por ejemplo también, yo que sé, que nos juntamos y nos tomamos unas cervezas o nos vamos al pantano y tal, pues siempre, siempre viene la guitarra, cantar con mis amigos y eso que me encanta, a ellos les gusta, eso me, me gusta más aún. ¿Tienes bastante, o sea, o sea, o sea, yo toqué el saxofón, empecé a tocar el saxofón con, yo que sé, 15 años o así, o 16, y lo empecé a tocar en la banda del pueblo, pues la banda del pueblo es un pueblo chiquitito, tampoco tenía grandes medios, entonces, pues bueno, tuve que aprender ahí un poco por mi cuenta, luego unos amigos que fueron los que montaron la charanga, pues empecé con ellos a tocar en la charanga y tal y eso pues ya me empezó a dar alas con el saxofón y tal, empecé a perfeccionar y tal y la guitarra un poco igual, además que empecé un poco antes quizá con la guitarra, que empecé a tocar y yo empecé a tocar la guitarra porque a mí me gustaba cantar, entonces yo quería acompañarme con algún instrumento y tal, y ahí llegó la guitarra a mi vida y empecé a tocar la guitarra, pues de estar bien pequeño igual. El primer año es verdad que empecé a dar clases y tal, pero luego ya después fue un poco que me iba manteniendo yo como podía ir perfeccionando como podía, pues como hemos hecho muchos y bueno, pero que luego por ejemplo solfeo, pues sí que controlo y demás. Y el canto, pues eso, tampoco nunca he dado clases de canto ni nada, pero bueno, que con el paso del tiempo y las horas de dedicarle a la música y tal, pues he ido perfeccionando un poco lo que he podido la voz, lo que he podido la guitarra y lo que he podido el saxofón. Así que bueno. Yo escucho que algunos veranos trabajabas y no trabajabas. ¿Cómo? Yo escucho que algunos veranos estabas trabajando y querías trabajar. Ah, no, no. ¿Pueda ver una música o así? No, o sea, los veranos míos han sido con mi curro, que en este caso por ejemplo es la ambulancia y luego paralelamente el trabajo en Charanga, que al final es un trabajo, yo me lo tomo así. Sí, estuve en 2017 creo, estudiando en Talavera. A ver, fuera hablo, pero no es fuera de España, sino fuera de mi provincia y un poco, pero claro, por entonces tenía 19 añitos, pues era la primera vez que yo me independizaba y tal, y fue así una experiencia un poco más loca y tal, pero guay, súper guay. Pues sinceramente, porque a mí siempre, no sé, siempre me he dado a los demás un poco y desde bien joven, pues no sé, pues no sé, siempre me ha gustado ayudar, siempre me ha... necesitaban un voluntario, ahí estaba yo y entonces pues no sé, cuando terminé los estudios de la ESO, pues me planté y dije, a ver, ¿qué quieres hacer con tu vida? Y era algo que me llamaba mucho la atención y ahí lo he ido, ahí que fui. Y la verdad que fue una profesión que aprendí, que me gustó mucho y que ahora, gracias a Dios, el ejerzo y tal. ¿Y lo de bombero? Lo de bombero un poco igual. De hecho, lo de bombero iba, o sea, en la escala de prioridades iba por encima de las emergencias sanitarias. Lo único que en muchas oposiciones, que son concurso-oposición y tal, pues dan puntos el ser sanitario y demás. Entonces yo dije, pues me saco el grado este, veo a ver un poco ruedo y tal, y luego ya de cara a enfrentar una oposición. Así que sí. Y ahora si quiere decirle a ti, pues le ha llamado a ella, entonces, ¿qué pasa si ha llamado tu hermana? Me ha llamado ella, pues si quieres la llamamos, sí, sí, a mi hermana. Venga, la vamos a llamar. Además, tiene un poco de pito, igual os costaladra. Vale, vale, lo pongo así para... Bueno, voy a llamar a mi hermana, ¿vale? Daba, que me han cogido, ya te hago spoiler. Daba, le spoiler. Que me han cogido, me han cogido. Que bien. Sí, sí, sí. Estoy ahora mismo un poco y no me lo creo. Pero escucha, joder, ¿qué, bien entonces? Sí, 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 súper, súper bien, súper bien. Es que, tío, he estado viendo porque me he metido a la página, como no me he contestado y digo, me cago en la leche, me estaba metiendo y le estaba dando a ver si veo algo, porque como estaban poniendo opción pasada de cada fase, o sea, de cada grupo, digo, va, pues seguro que lo veo. Y, tío, en ningún grupo te veía. Claro, porque era el penúltimo grupo. Y encima aquí no nos dejan coger el móvil, o sea, que tampoco he cogido mucho el móvil. Joder, pues es que estoy a las 4 de la tarde, y como me dijiste que lo tenías a las dos, digo, y yo qué sé, no, sí, sí, aquí he venido, claro. Que nada, pues eso, pero súper buena, ya te lo digo. Así que nada, ahora esperar hasta septiembre, final es octubre, y ya está, sí, así que súper guay. Dime, dime. ¿Y cuantos han cogido de tu grupo? De mi grupo, tres. Y luego de otros grupos habrán cogido más. ¡Madre mía! ¡Habias, vayos, mames! Así que eso. Y nada. Que... Vale, daba, te dejo, vale. Es que han grabado esta conversación. ¡Ay, Dios mío! Sí, ya lo has salido aquí en el vídeo. Así que nada, venga. Un besito, anda. Chao, te quiero, adiós. Chao. Chao. Bueno, voy a cantar Baby One More Time, una versión de The Cool Trains, que es así, ya será y tal. Así que vamos a ello. The Cool Trains. De los cutres, ¿no? Podría ser un grupo de Murcia perfectamente de cutres. Bueno. Oh, baby, baby. I wasn't supposed to know that something wasn't right here. Oh, baby, baby. Oh, baby, baby. I shouldn't have let you go. And now you're out of sight, yeah. So, me, how you want it to be. Tell me, baby. Because I need to know now, I'm because my loneliness is killing me and I, I must confess, I still believe, I still believe, when I know with you I lose my mind. Give me a shine, hit me, baby, one more time. Ah, gracias, muchas gracias. Adiós. 5.031 Omar 5.032 Dena 5.056 Lara Gallo 5.062 Sofía 5.064 Ryan Chapman 5.073 Alejandro López ¿Qué hacéis aquí abajo si vuestro lugar está en la grada? a gloria Aplausos 6.074 6.072 7.074 7.083 7.104 Gracias. Oh, qué temazo. En ello estamos. ¿La conocíais? A ratos. O sea, la hemos escuchado. Vale, porque esto es más de vuestros padres que… Yo es que es lo que he dicho arriba. Es que Miley Sero me está patrocinando el casting. Empecé con Miley, ahora Miley. El tengo preparado de crime. Luego yo estoy… me lo ha patrocinado entero. Y ya habéis hecho… Estamos en el repaso con las primeras… Y luego para meter las… Vais a hacer voces y todo. Hay que entender. Amén. Estás preparado, creo. Preparadlo mucho, ¿eh? Promete mucho, promete mucho. ¿Cómo estás, Martín? Bueno… Triste, la verdad. ¿Pero qué te ha pasado? Pues que he conectado mucho con Unai. ¿Con una persona? Ah, Unai. Ah, con Unai. Ah, con Unai. A ver, el tío con una. ¡Con una! O sea, que has conectado mucho con Unai y te ha dado penica. Bueno… Es que al final… Ya. Sin querer… Hay que ver lo que se conecta en nada. En nada, ¿eh? Lo de las cosas y aquello que las relaciones se magnifican y todo esto y tal. ¿Veis cómo es verdad? Es que llevamos un día aquí y… Es una locura. Me conozco de hoy por la mañana, no de ayer, claro. De ayer. Bueno, pues nada. Y trabajando y mañana hacerlo súper bien, ¿eh? Vamos ahí. Y si no, os daremos candela. ¡Adiós! 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 Vale. Promete mucho lo que estamos preparando porque la verdad que estamos intentando currarnoslo al máximo, haciendo armonías y demás y creo que promete, ¿verdad? Hay mucha variedad de registros y, bueno, es algo guay. Al final, después de todo el día de ayer, el día de hoy, que tienes ahí la tensión y los nervios a flor de piel, después de todo lo que hemos pasado y sufrido, pues es como ese momento de un poco de alivio y a la vez de tristeza, pues porque se van compañeros, que no quieres que se vayan, pero lógicamente no podemos estar todos y luego a la vez alegría, pues por todos los que nos hemos quedado y porque seguimos en el casting de Operación Trupo. Y sobre todo también el momento ese en el que pues está yendo gente que ha escogido mucho cariño y pues no te puedes despedir de él como a lo mejor te gustaría, ¿no? Y a lo mejor es de otra ciudad y va a pasar tiempo hasta que le vuelvas a ver o vuelvas a quedar con él y tal. Y eso también es como que me lo apunto de este día, que es algo... El verlos ahí separados, que tenemos que alejarnos... Por favor, adiós, déjame abrazar, por favor. Sí, eso está bien. Pues mola, ¿vale? Cada uno con su rollo, pero no me dejan jugarlo, ¿vale? Cantamos todos juntos esa frase, cantadmela porfi y jugadme lo que tenéis ya postado. Uy, la chule, la chuleta. A ver, coño, ¿cómo va eso? Once I loved when he was the girls I had a heart out of glass Y... Only to find Much of my stress, love's gone behind ¿Vale? Hay como una pequeña, ¿no? Sí. Que cada uno cante. Once I loved when he was divine I soon found out But I was losing my mind ¿Vale? It seemed like the real thing But I was so blind Love's gone behind Entraría en estribillo, ¿no? Sí, vale. Pues ahí es donde vamos a montar una mini corio súper fácil donde vamos a meter acento en los tiempos pares con mi cadera derecha. Entonces voy a hacer... Tan, 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 un En la segunda vuelta, en el segundo once que hacemos, vamos a hacer un acento de brazos hacia afuera Pero no de como dejarlos en posición Sino de sacudirlos de... Un, dos, tres, cuatro En el cuatro voy a recoger el pie de micro ¿Vale? Y en el siguiente acento de cadera voy a subir los brazos Y en el siguiente voy a bajar ¿Vale? Con lo cual lo que estoy haciendo es Primero solo cadera Cinco, seis, cadera derecha Uno en dos Vais a ver que el tiempo fuerte es en el pa' Seis, con brazos primero a los lados Pa' Pie de micro Súbelo Y déjalo ¿Vale? Esa una más Cinco, siempre vamos a ir los tipos pares porque es donde está el acento ¿Vale? Vale Cinco, seis, siete Igual estaría guay empezar a cantar Sí ¿Cómo es esa...? In between Vale Yo me voy a inventar la letra Pero... ¿Vale? Cinco, seis, siete y... Dos Pa' Arriba Abajo ¿Vale? ¿Vale? Mira hasta ahí Hay que ir identificando en qué partes de vuestras líricas, ¿no? Para como esos acentos Para que para vosotros sea más fácil Yo lo cuento porque soy bailarina pero vosotros que estáis cantando Me gustaría como identificar en qué palabras está cada movimiento ¿Vale? ¡Vale, vale! 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 Y es importante que los movimientos no sean como bloqueados Sino que sean sacudidos como es la canción que es como muy tirada Pues el movimiento tiene que ser también tirado ¿Vale? Solo cadera Cinco, seis, siete y... ¿Y en between? Oh no, me la jemanden V y anyway Ni él awards Ni. Ca, 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 ca Habéis dicho que en los siguientes acentos los he marcado igualmente También, en los tiempos pares pero con el hombro y me he movido muy libremente simplemente marcando esos acentos en los pares como estábamos haciendo y ya a partir de ahí es libre, libre, libre y libre ¿vale? hasta porque ¿vale? contadme como lo habéis contado ahí vamos a decir una cosa que ya hemos aprendido que es girar alrededor del pie del micro ¿vale? pero antes de eso yo estaba haciendo así como recalculo ¿me estaré engañando? es otra y es más o menos claro, pues nos vamos a rayar cada uno en posición para cantar cuando le toque ¿vale? así que me gustaría que los que no cantamos como que estemos con el flow pero más tranquilos y cuando me toque cantar me vuelvo un poquito más loco ¿vale? me vuelvo un poco más ¿vale? ok, la segunda trofa es muy grande cada uno canta cuando le toca y se repite el estribillo y hacemos los mismos acentos con la cadera cinco, seis, siete y ¡eh! ¡cato! ¡cato! micro, arriba, abajo hombros ca, 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 ca libre, libre todo esto vale termina, 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 termina y luego yo sí que vendría el la ¿pero cómo voy a hacer eso? ¿para que me caiga mucho chico de ver? para que me da que lo que voy a hacer es coger el micro con mi mano derecha lo cojo y me voy a ir haciendo ¡UNCINENAR... ¡UNCINENAR... el micro. Ah, ya, ya. Acabamos en pila. Acabamos en pila. Vale, vale, vale. O sea que, claro. He necesitado un micro, gracias. ¿Vale? Entonces lo que hago es, cuando empieza la naná, tengo un hecho completo para girar alrededor. Cuando termine ese recorrido, importante tener el micro en la mano derecha, ¿vale? Importante, importante por encima. Cojo el micro y ya después me voy. Una vez que termina esto, lo que voy a hacer es irme hacia adelante. Justo tú lo único que tienes que hacer es superar tu pie del micro, no hice más y todos vais a escoltura. Una pregunta, queda muy feo si hay que dar la vuelta a vos. Así que pasa. ¿Preparados? ¿Preparados? Adelante. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Una sensación súper bonita y unas sensaciones súper guays de estar aquí. Sí, entre los 30 finalistas. ¿Cómo? Vale, vale. Joder, pues la verdad que estar entre los finalistas es algo que a todos nos gustaría conseguirlo, pero luego ves gente tan buena y tal que nunca sabes al final si vas a llegar o no a ser uno de los finalistas. Pero mira, aquí estamos y súper contento, la verdad. ¿Cuál es la verdad que después de la actuación de hoy me surgen las dudas porque, claro, hoy ha sido un día pletórico y ha sido una cosa espectacular lo de todos los grupos y todas las personas concursantes. Entonces, claro, te genera esa duda de que somos todos tan buenos que al final no sabes si vas a ser tú, si será tu compañero de al lado o será cualquier otro. Entonces eso es un poco que siempre lo hemos tenido, la incertidumbre esa. ¿Qué tal está siendo? Pues este día está siendo uno de los mejores días que yo he vivido, yo creo, en mis 26 años de existencia casi seguro. Y el de ayer también, el de ayer fue muy bonito también. Y es que son tantas cosas juntas y tantas emociones que es que, pues eso hace que te quedes con un recuerdo maravilloso y súper, súper. Bueno, pues el día de casting la verdad que desde que nos hemos levantado ha sido una locura y esa es la palabra yo creo que definiría el día porque, claro, nos hemos levantado rollo a las 6 de la mañana, en la habitación un jaleo para ducharnos todos, que no te haces una idea, el baño se nos ha encharcado. O sea, que ya empezando así el día con buen pie. O sea, era un poco el precepto de lo que venía. Y luego, pues nada, pues como siempre ensayando a última hora, las cosas que no salían bien, nos hemos juntado ahí después de desayunar en una habitación, nos hemos puesto ahí los del grupo a ensayar, las armonías y tal. Luego, nos hemos cogido las maletas, nos hemos metido al autobús y ¿adivina qué hemos seguido haciendo? Ensayando. Porque, claro, como no hemos hecho bien los deberes, pues a última hora nos ha tocado apretar un poquillo. Y ahí en el autobús cantando y hasta que hemos llegado aquí y ya ha empezado la locura máxima por dos. Porque ahí así que ha sido empezar a ver grupo tras grupo, unos lo hacían muy bien, otros mejor. Ha sido una locura, ha sido una locura. Muchas emociones y encima el rato que estábamos, nosotros éramos el último grupo. Entonces, claro, esperando a que terminara el resto de grupos. Era como, guau, súper motivados viendo a los compañeros y tal. Y de repente, el momento en el que pasa un grupo, se va un grupo y entra otro, es como la tensión de me tocará a mí ya, ¿no? No sé qué. Entonces, ese sube y baja de emociones. Pero bien, súper guay. Y ya luego ha sido como, pues mira, es que el momento de liberación y tal lo he vivido con bastante intensidad. Porque ayer me costó mogollón aprenderme la letra y la coreografía y tal. Entonces, como que tenía mucha presión acumulada y en cuanto hemos llegado al veredicto, he empezado a echar lágrimas. O sea, he llorado más que en toda mi vida. Porque es que, ya te digo, es que un grupo y a lo mejor se iban cuatro personas a las cuales teníamos muchísimo aprecio todos. Entonces, como, guau, bajón. Luego, siguiente. Y alguien que has conocido y tal, se va y tal. Encima igual, éramos los últimos. Me he chupado todos los eliminados antes de llegar a mi veredicto. Y ha llegado nuestro veredicto. Me han dicho a mí, además, el primero para dar un paso al frente. Luego a mis dos compis, a Martín y a Paul. Y ha sido como, yo la verdad que, es verdad que cuando les han dicho a ellos, porque yo a ellos les veía como muy candidatos, ¿no? De entrar a la academia. Y ha sido como, espero que mis pensamientos se cumplan y sea verdad que van a entrar ellos y me digan a mí también que sí. Y ha sido como, sí. Pero es que luego me tranquiliza otra vez y he llamado a mi madre y otra vez a llorar, otra vez a tener el corazón ahí a mil. Pero bien, súper, súper bien. ¿Qué significa para ti ser uno de los 31 finalistas que estáis aquí en el cáncer? Buena pregunta. Pues para mí, ser uno de los 31 finalistas es como un mérito personal que la verdad que si me voy a lo mar de hace cuatro o cinco años, a lo mejor si se lo cuento no se lo cree, ¿sabes? Porque, no sé, con el tiempo he ido, pues eso, creándome, ¿no? Así esa, que al final es una tontería, porque son limitaciones que te pones tú y están en tu cabeza y ya está. Pero es verdad que si yo le cuento esto a lo más de hace cinco años, seguramente dijera, anda, que ande más, flipado, ¿sabes? O algo de eso. Pero estoy aquí, ¿sabes? Y es como, y una satisfacción tremenda, porque además también es obvio que entre todos, pues, nos comparamos, ¿no? O nos intentamos igualar o ver que estamos compitiendo, bueno, no compitiendo, pero en plan haciendo lo mismo y entonces eso es guay ver que tanto talento está aquí conmigo en este momento, ¿sabes? Y estoy compartiendo este momento con ellos y es súper, súper guay. Bueno, pues, para mí, pasar de pase mañana y llegar a la gala cero sería, pues, sería la hostia, vamos a hablar mal y pronto, pero es verdad que sería algo increíble, un sueño, ¿no? Que al final creo que muchísimos aquí lo tenemos desde bien chiquititos, porque, o sea, yo soy fan de Operación Triunfo desde bien chiquitito y entonces es como, pues sería joder esto y aquí, ¿sabes? Lo he conseguido, estoy en Operación Triunfo. Y gala cero estaría guay, pero es verdad que ya quiero más, quiero más todo el rato y siempre querré más. Entonces ya llegar a gala cero me gustaría pasar y ser uno de los 16, vamos a decirlo, claro. Entonces, eso. ¿Y universo paralelo? ¿No llegas a entrar? Pues mi universo paralelo es complejo, ¿no? Porque al final a mí me encantaría dedicarme a la muerte, y es lo que intento y estoy intentando y lo que seguiré intentando, porque siempre va a estar ahí la música, siempre lo ha estado y siempre lo seguirá. Pero el problema es que tengo que comer también, ¿sabes? Y el mundo de la música a veces tiene eso de que, pues, quizás no es tan fácil llegar a poder vivir de ello, ¿no? Entonces, bueno, me tocaría seguir en mi curro trabajando, que es un curro que me gusta, gracias a Dios, pero no es hacer música o cantar música. Entonces, claro, pues, tendría que volver a ese choque de realidad de volver a mi trabajo con mis compañeros, que les amo, pero, sé, me encantaría más, lógicamente, ir a la academia. Y luego, pues, retomar mi oposición y un poco así, ¿sabes? Pero si no piso una biblioteca en mi vida, me encantaría, o sea, me haríais el hombre más feliz. Y ahora, en este momento, ¿cómo estás? ¿Estás contento? ¿Estás feliz? ¿Estás cansado? Sí, o sea, ahora mismo me encuentro súper lleno de todo. O sea, porque al final la adrenalina que nos está poniendo esto te deja todos los niveles a tope. Tengo las emociones ahí a flor de piel, que a la mínima estoy que salto, felicidad pura, cansancio puro también a tope, porque, claro, esto es un no parar y no nos hemos sentado ni cinco minutos así de tranquilos. Y esas son un poco las emociones que estoy sintiendo ahora mismo, ¿no? Y súper feliz y súper contento de estar aquí haciendo esta entrevista, porque si estoy haciendo esta entrevista es buena señal, siempre. Y, bueno, espero que nos volvamos a ver en más entrevistas. Gracias. Y un disparo al corazón Y un guantanamera Y soy un budo de vela La vida en la plazuela Mi cara en las monedas La sangre se me altera Quiero resuditar Y pa' sobrevivir, me adentré en el humo de tus cigarrillos y acabamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad, mamacita dame alas, que me quiero y la ola Y en las cuevas del cañar, la vida es tan bonita que parece verdad Y pa' sobrevivir, me adentré en el humo de tus cigarrillos y acabamos hasta el culo Píntame la piel, angelito oscuro Y has quemado la ciudad, mamacita dame alas, que me quiero y la ola Y en las cuevas del cañar, la vida es tan bonita que parece verdad Que parece verdad Que parece verdad Dena Pues a ver, mi canción de esta última fase, la verdad que la he sentido muy muy bien O sea, me voy con muy buenas sensaciones de este día Porque la verdad que es que es una canción que a mí me llega muchísimo Y es una canción que es espectacular Entonces ha sido como que he querido cambiar el chip, ¿no? De disfrutarla y ya está, porque es una canción que yo ya venía cantando de antes Y claro, al final yo ya, ayer por ejemplo con Manu llegué ya con el tono medio medio cogido Que ya fue un pase y a la primera rápidamente lo supe coger Así que eso, es simplemente desconectado de lo que es el intentar cantar mejor de lo que ya sabes O lo que fuera Y decir, venga voy a disfrutar y ya está Y creo que, no sé, no sé si se habrá notado Pero yo la he disfrutado un mogollón Además luego me ha ayudado mucho el ver a mis compañeros ahí detrás Que es como que estaba mirando y cada frase que era como que se clava ahí, ¿no? Y era mirarles las caras y ha sido muy guay Y ellos me han tranquilizado un mogollón los nervios Porque al principio cuando he empezado, claro, al final estás exponiéndote a un... Estás en una situación que es muy complicada, ¿no? Entonces claro, al principio cuando he empezado sí que estaba más nervioso Pero luego ya cuando les he visto las caras y digo Hijo, es que voy a ofrecérselo, a dárselo a ellos, al jurado, a Manu Que ha sido un placer, o sea, tocar con Manu Guis Manu Guis es mi padre, básicamente Y eso, es impresionante, o sea ¿Las caritas del jurado has dado tiempo mirando? Sí, sí, sí Además las he mirado una por una, cada una Ah, pues yo es que he mirado al jurado una por una La he seguido mirando y yo qué sé Abril, por ejemplo, estaba súper sonriente conmigo, no sé Y la verdad que eso también es como que te ayuda, ¿no? A continuar diciendo, joder, disfrútalo y que está gustando o lo que sea Y luego pues con Noé y Mamen, pues bien A ellas ya las había visto Abril era como más la novedad Y Mamen también súper sonriente Noé ahí como también, súper guay, súper guay, muy bien ¿Y cómo ha sido el resto? ¿Al resto? Al resto de compañeros, sí, la verdad que bueno Hay poco nivel y yo qué sé No, la verdad es que lo de los compañeros ha sido un espectáculo Que es que, o sea, ayer lo dije y hoy lo reitero Que es que es verdad que a día de hoy no parece que esto sea un casting Parece que han traído aquí a 31 artistas en este caso Y les han dicho, venga, a hacer una canción con Manu Guisa al piano Y es que, o sea, el nivelazo que hay es espectacular De hecho, no sé ni cuántas actuaciones han sido Que es que sin quererlo se te echa la lagrimilla al ojo Porque es que es mirarles encima como nos estamos mirando todo el rato Porque es que, por ejemplo, Salma ha venido a cantar aquí Se ha plantado, ha mirado a todos Y ha habido un momento que se me ha puesto a mirarme ahí Como canta ella y es que, o sea, me ha penetrado directamente Y ya, pues, a llorar Y luego, pues, a los que conozco desde el casting 1 Entonces, es muy guay, muy guay Lo de los compañeros es como espectacular Y ahora te voy a pedir que apuestas a tu parte Al ganador Me acabas de matar Me acabas de matar Ostras, qué difícil Qué difícil No sé ni lo que voy a decir Es que no puedo Tengo que decirlo Joder Qué fuerte Es dificilísimo esto Creo que voy a decir Que la ganadora de Operación Triunfo 2023 Va a ser Julia ¿Qué? Eso sí que no me lo esperaba para nada Qué cabrón Eso sí que es fuerte, ¿no? Muchas gracias Muchas gracias Omar Estás entre los 31 mejores aspirantes Del casting final de Operación Triunfo 2023 Tú, que eres muy trabajador Sabes mejor que nadie Que lo difícil que es haber llegado hasta aquí Enhorabuena Eres uno de los aspirantes Eres uno de los aspirantes con más magia Talento y personalidad Pero puede Que esto no sea suficiente Para entrar en Operación Triunfo Hoy sabrás Si eres uno de los 18 Que van a estar en la gala cero O si deberás seguir preparándote Las oposiciones Para llegar a ser bombero Pase lo que pase Que sepas Que un no ahora Se puede convertir en un sí Y en un futuro Abre la taquilla número uno No me lo puedo No me lo puedo No me lo puedo creer Estoy Ay, 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 ay Jesús, Jesús Muchas gracias Muchas gracias, de verdad Esto es increíble Muchísimas gracias De verdad A todos Gracias Gracias ¡Vamos! 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 Mirá lo que es facha en la Galacero. Y ahora que sacate todo por esa camiseta. ¡Bien! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Pero te quedas tú! ¡Pero te quedas tú! ¡Hostia! Estoy ahora mismo... O sea, no sabes como todas las pulsaciones a 200.000 por hora. ¡Qué fuerte! ¿Cuántos somos? Quedan cuatro. ¿El qué? Sí, 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 claro. No, no. O sea, bueno, un poco sí que me visualizaba y quería proyectarme viéndome en la academia. Pero por otro lado quería tener un poco los pies en el suelo, ¿sabes? Porque considero que cuanto más subas a lo mejor la hostia es mayor. Entonces prefería tener ahí un poco de toma de tierra para, en caso de no haber sido uno de los 18, pues tener un poco de amortiguación. Pero, ojo, ojo, súper contento. O sea, estoy ahora mismo que no me lo creo. Esto es genial. ¡Ay! ¡Qué emoción! ¿Sabes que eres un poco mi amuleto también? O sea, en Valencia me entrevistaste tú, siento como que ya es como que... Vas dándome suerte todo el rato. Sí, persígueme más, por favor. ¡Joder! ¡Qué guay! Pero es que ¿qué es eso? ¿Tengo las pulsaciones? ¡Ay! A mil. Pero, joder, la camiseta. Espera, la camiseta. ¿No sabes qué tensión en la taquilla? O sea, cuando he abierto... Que es que no quería ni abrir. O sea, he girado la llave y he dicho... Y ya cuando abro, claro, he ido abriendo poco a poco, la percha estaba justo en el lado derecho. Entonces, claro, hasta que no he abierto del todo no la he visto. Entonces ya ha sido como... Pero luego no me lo podía creer, la verdad. ¡Qué espectacular! O sea, es que esto significa para mí mogollón. Es que estar entre uno de los 18... O sea, es que en cuanto llame a mi madre... O sea, mi madre que ayer ya me dio un discurso que si lo escucháis se os pone los pelos de punta, te lo juro. No me ha hablado así mi madre en la vida. Yo con mi madre, que tengo una relación buena, pero no hablamos muchas así... O sea, yo soy un gilipollas. A mi madre la tengo como un amigo más, ¿sabes? A veces no la valoro lo que la tendría que valorar. Pero es que ayer me subió tanto la autoestima y me dijo unas cosas tan bonitas que yo... Joder, pues yo creo que es un poco... Ay... Bueno, pues eso. Así que nada, muchas gracias por todo. Pues empiezo haciéndome tu nombre, edad y... Vale. Buenas, pues soy Omar Sambacastro. Empieza a ver, soy Omar. Vale. Soy Omar Sambacastro. Bueno, Omar Sambacastro hace falta el apellido. Soy Omar Sambacastro. Vale. Vale. Soy Omar, tengo 26 años, nací en Madrid y ahora mismo vivo en Junquera de Henares desde los 3 años. Y... me encanta, Guadalajara. Junquera de Henares, Guadalajara. Vale. Y... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Pues actualmente trabajo como técnico en emergencias sanitarias. ¿Y qué haces aquí? Bueno. Pues actualmente me dedico al tema sanitario. Trabajo como técnico en emergencias sanitarias en una ambulancia, oposito a bombero. Estoy en ello, intentándolo. Y paralelamente a todo esto, intento hacer música y cantar música y tocar música lo que puedo y lo que me dejan. Tengo una charanga y vamos, yo no la tengo, lógicamente la formamos. Y bueno, pues toco el saxofón tenor allí, en la charanga. Y bueno, en verano pues sí que estoy un poco pluriempleado porque pues vamos de pueblo en pueblo, tocando por ahí en las fiestas de los pueblos y así. Y guay, súper guay. Vale. Tocadme la frase desde... ¿Toco el saxofón tenor? Sí. ¿Toco el saxofón tenor en una charanga y me dices que vais con los pueblos y tal? Desde la charanga, ¿no? En plan... Bueno, toco el saxofón tenor en una charanga. Y bueno, pues en verano, claro, vamos de vuelo en vuelo por las fiestas de los pueblos. Hacemos bodas también de vez en cuando, despedidas y cosas así. Así que eso es un poco lo que... ¿Desde cuánto haces? Uf, pues así a lo tonto llevo muchos años tocando el saxofón en charanga. O sea, porque yo era menor de edad aún cuando empecé a tocar en charanga. O sea, yo tenía como 16 años. No, bueno, 17 ya más. Entonces, desde los 17 hasta los 26 que tengo ahora, pues ya van nueve añitos ahí ricos de charanga y de vuelo en vuelo. ¿Te gusta? ¿Qué es lo que te gusta? Me encanta, la verdad. Me encanta porque estoy haciendo música y con un grupo de amigos de toda la vida, porque somos todos de allí, de Junquera. Bueno, casi todos. Hay alguno que es de algún pueblo de al lado y tal. Pero casi todos somos de Junquera, entonces tenemos súper buen rollo. Nos queremos mogollón de un lado para otro riéndonos. Luego nos tomamos una cervecita de vez en cuando o lo que sea. Y súper guay, pues eso, porque estamos todo el día juntos haciendo música, lo que nos gusta, animando al público. Que luego la gente lo recibe súper bien. Y eso es lo que mola, es súper gratificante. ¿Y lo de bombero? ¿Por qué? ¿Dónde viene? Pues lo de bombero me viene un poco porque, no sé, como que siempre me ha gustado ayudar a los demás, ¿no? Y desde bastante joven, cuando entré al instituto y así, pues claro, era lo típico de que tienes que pensar qué vas a hacer después de hacerla. Entonces fue como que yo siempre he tenido muy claro que no quería meterme a ninguna carrera y tal. Porque yo tenía claro que iba a ser o la música u otra cosa que no fuera eso, ¿no? No era lo que quería en mi vida. Entonces, bueno, empezaron a aparecer opciones en mi camino y tal. Y bomberos fue una cosa que a mí me llamaba mucho la atención. Por el hecho ese de estar ayudando gente y demás, que es lo que a mí me gustó. Entonces, a raíz de eso, yo estudié el grado de emergencias sanitarias, que también va relacionado un poco. Y encima en algunas oposiciones leí que daba puntos el ser sanitario y tal. Y luego tuve la gran suerte de que cuando terminé esos estudios me pudieron contratar de ello. Y actualmente sigo trabajando de ello con futuro de lo de bombero. Pero de momento estamos ahí y camino de lo de bombero, que es algo que me gustaba también, lo tenía en mente siempre. ¿Es difícil las pruebas? Sí. O sea, bueno, yo oposito para la Comunidad de Madrid, bomberos de la Comunidad de Madrid. Y al final es una oposición que estudiar es el 80% de la oposición. Y las pruebas físicas son duras, pero yo, por ejemplo, he hecho deporte toda mi vida, hacía atletismo de pequeño, he hecho baloncesto muchísimos años. Entonces, las pruebas físicas al final es lo que un poco menos me cuesta. Hay alguna que se me resiste un poquillo, pero bueno, a grandes rasgos, me cuesta más ir a las nueve a la biblioteca y sentarme allí seis horas de estudiar. Lo de baloncesto, aparte de jugar, has sido entrenador. Sí. O sea, entrenador de baloncesto fue mi primer trabajo. El primer trabajo en la historia de Omar. Bueno, miento, no. De pequeños, allí los agricultores del pueblo nos pagaban unas monedillas por irnos con ellos a ayudarles a sacar las piedras gordas de los cultivos y así. O a sacar patatas o cosas así. Y luego, pues sí, mi primer trabajo fue entrenador de baloncesto con los niños chiquititos. En vez de con los chiquititos, luego me fueron dando equipos así más de alevines, infantiles y tal. Y guay, súper bien también. Porque, claro, yo llevo jugando al baloncesto desde pequeño. Oye, ¿y tu padre es de Senegal? Cuéntame un poco tus orígenes. Sí. Bueno, pues mi padre es de Senegal, es de Dakar, la capital, y más concretamente el barrio Medina, que es algo curioso porque es un barrio bonito, la verdad. Y él, claro, él es de allí, mi madre es de Madrid, y yo nací en Madrid, pero claro, tengo esa mezcla, ¿no?, de Senegal, España, que está guay. Eso es una de las cosas que más le recrimino a mi padre porque, mira, mi padre habla el castellano, el francés, el wolof, que es el idioma natal de allí de Senegal, inglés. Cuatro idiomas. Si a mí me hubiera enseñado mi padre francés y wolof desde chiquitito, yo ahora mismo sabría wolof y francés. Entonces, es como que, ¡ay! Y no, a día de hoy, o sea, puedo hablar algo y entender, pero no fluido para tener una conversación con alguien francés. Vale. Y aparte, o sea, tocas el saxo, ¿qué formación musical vienes también? Pues, formación musical, la verdad que no mucha, porque yo lo primero con lo que empecé fue con la guitarra, que, pues, a base de dar el coñazo, porque, claro, yo era el típico que, para reyes, pues, por ejemplo, el Guitar Hero, pues, rollo así, juegos de... Me quedan. Y, claro, ya darle el coñazo a mi madre y tal, la guitarra, la guitarra, la guitarra, llegó la esperada guitarra. Entonces, claro, pues, empecé yo un poco, por mi cuenta, imposible, siendo tan chiquitito, porque yo tendría, a lo mejor, once, diez años cuando empecé a tocar la guitarra. Entonces, claro, ya mi madre, pues, dijo, pues, mira, vamos a llevar la clase y tal. Y fui a un curso, vamos, a unas clases que había allí en el ayuntamiento de Junquera y tal. Claro, Junquera es un pueblo pequeñito, entonces, tampoco había muchos recursos y ya tenías que moverte a la ciudad de Guadalajara, ¿sabes? Entonces, claro, pues, ahí fue un curso de seis meses o así, pero, bueno, que lo suficiente como para aprender lo justo para luego yo seguir. Y ya seguí yo formándome por mi cuenta, pues, ya sabes, con YouTube, pues, ya sabes, un poquito. Pero es verdad que siempre he tenido buena habilidad con los instrumentos, entonces, pues, al final, poco a poco. Y el saxofón viene porque, pues, a mí, como me gustaba y tal, a mí me llamaba mucho la atención. Fíjate, es algo curioso porque yo no soy religioso, pues, no soy católico ni nada. Claro, mi padre es musulmán y mi madre es católica, no practicante, pero bueno. Entonces, claro, a nosotros nos dejaron como la libertad de elegir y yo, pues, no. Y, pero, por ejemplo, yo veía la banda de mi pueblo en Semana Santa tocando, pues, marchas de procesión y así. Y yo decía, joder, mira qué guay y tal, los instrumentos de viento, de madera, de metal y tal. Y era como, mira qué guay. Y ya dije, pues, venga, me voy a meter a la banda. Y ya empecé en la banda y a mí me dijeron, ¿qué quieres coger lo normal? Es que los niños cojan el tambor de primeras y luego ya, a lo mejor, si quieren coger algún instrumento de viento, y tal. En la banda de mi pueblo, normalmente a los niños, cuando entran jóvenes a los 10, 11, 12 años, pues se les suele dar, es verdad que yo empecé un poco más tarde, yo empecé como a los 14, 15 en la banda. Y se les suele dar el tambor y demás, o la percusión que es, no quiero quitar mérito, pero es verdad que es como más sencillo, ¿no?, de que un niño pueda tocar el tambor antes que un instrumento como puede ser el saxofón. Y yo, pues, fue como que lo tenía clarísimo. Yo fui, además, quise el tenor. A mí me dieron a elegir entre el saxofón alto y el saxofón tenor. Y yo, de repente, no sé por qué que me vino en eso, pero yo quería el tenor y me encapriché el tenor. Y ese fue el que cogí. Y ya empecé en la banda. Estuve dos meses dando clases con un chico, que esto es curioso porque el que me daba mis clases es un chico que es más mayor que yo. Y a día de hoy es compañero con la charanga, viene muchas veces cuando necesitamos algún refuerzo y tal, viene con nosotros y tal. Entonces es como guay que él me introdujo en esto del mundo del saxofón. Entonces él me estuvo dando clases durante dos meses, lo único que luego se fue, y ya dejaron de impartir clases ahí en la banda. Entonces ya, pues igualmente, yo volví a ser autodidacta y volví a tener el YouTube de tutoriales de escalas de saxofón. Entonces así lo hice. Y bueno, y luego ya como entré en la charanga, porque yo con los que estoy son del 95, yo soy del 97, entonces ellos montaron la charanga por su cuenta, los de la quinta y tal. Pero luego, claro, fueron necesitando más gente porque lo querían como profesionalizar un poco más. Entonces ya fue como, Omar, ¿te vienes? Y yo, para allá que vamos. Y claro, ya fue charanga y ya vino todo el boom de charanga y tal, hasta guay. Yo que sé, muy guay la charanga, porque llegamos a tocar, por ejemplo, en Pamplona, en San Fermines, que eso fue como too much. Y entonces, claro, eso es... Yo tenía por entonces 17 años cuando fui a San Fermines. Entonces, claro, era mi primer año de charanga y yo estaba en Pamplona por la estafeta lleno de peñas, de charangas, las mejores charangas de España que están allí, y yo ahí tocando el saxofón. Entonces, guay. ¿Es tu escuela? ¿Eh? ¿Has sido tu escuela? Sí, 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 sí. ¿Y componas? No mucho. O sea, yo... Dime, ¿no compongo mucho? No, no compongo mucho. O sea, a día de hoy tengo algún tema que he escrito que se ha quedado en el cajón porque creo que lo puedo hacer mejor. Entonces, prefiero dejarlo en el cajón hasta que crea que es el momento de sacarlo. Y ya el día que me vea convencido de ello, lo sacaré. Pero de momento no. Y tampoco le... porque no lo tengo. No tengo tiempo suficiente como para dedicarle a sentarme y componer, ¿no? Entonces, a veces cuando tengo unos ratos muertos y tal, pues me gusta sentarme y cantar y tal. A lo mejor no eso que es más copioso, a lo mejor de estar todo el rato dándole vueltas y a un mismo tema, ¿no? Vale. ¿Y la gusta? ¿Por qué te has presentado a OT? ¿Por qué me he presentado? Es muy buena pregunta. ¿Por qué me he presentado a OT? Pues yo me he presentado a OT pues porque yo soy un seguidor nato de OT desde que empezó, que yo era bien pequeño, pero siempre me ha gustado. Luego, claro, cuando ya me pilló un poco más adolescente y tal, OT no existía. Entonces luego ya me volví a pillar OT-17, entonces volví a engancharme a OT-17. De hecho, por ejemplo, tengo una foto de pequeño, que la encontré hace poco además, ya a raíz de pasar la segunda fase y tal, me puse a buscar en los álbumes y tal. Y encontré una foto con mi hermana, que a lo mejor yo tenía seis años o así, y salgo con una camiseta de OT-1 con las caras que sale David Bisbal, Rosa, David Justamente y así. Entonces pues de ahí me viene un poco todo de aquellas ediciones que yo tanto vi y las recuerdo con tanto cariño, el decir joder pues mira. Y es que claro, al final estando rodeado de música y queriendo hacer música todo el rato, Operación Truffo es como música, música, música. Entonces es como guay, porque eso es lo que mola y lo que atrae de Operación Truffo, el que sea música y todo el rato música.